¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Ya veremos, es hacer planes, es poner las cosas, es trabajar hasta donde uno puede y después soltar y decir que venga lo que tenga que ser, que es lo que pasa en la película. Sí, un poquito es como no estar manipulando el resultado, es como hacer lo que te toca hoy y ya veremos mañana qué pasa, pero yo creo que es sí, vivir el presente y disfrutarse el proceso. Claro, ustedes aquí no lo han visto, pero se nota la camaradería, la buena onda entre ellos y también preguntarles cómo se trabaja entre amigos, de repente no es más complicado por la carrilla, por las bromas que se hacen ahí unos a otros. Está fregón, la verdad es que, digo, nosotros tenemos 15 años de conocernos, hemos hecho televisión, cine, teatro, nada más nos falta vender tamales juntos. Que no estaría mal. Hablando de este tema de la película, que me cuenten, de repente nosotros menospreciamos a los niños y no les tomamos en cuenta la opinión o pensamos, no, pues estamos niños, no entienden. Y en esta película es todo lo contrario, no, hay el espacio para que el niño se exprese y ustedes a partir de ahí, pues de alguna manera ellos también les dan una lección de vida a ustedes, no, por ejemplo. Sí, y yo creo que así es, no, o sea, es muy de la vida y es muy, el tema es universal y creo que todo el mundo se puede conectar. Y sí, o sea, ya veremos, va de eso, no, de un hijo con papás separados, no, que le toque crecer con mamá haciendo su vida y papá haciendo la suya, no, papá de fin de semana. Y entonces de repente mamá está inmersa en su nueva vida planeando su vida entera, no, y papá está inmerso en su rollo profesional. Y paradójicamente el niño tiene un problema de vista y entonces mamá y papá lo voltean a ver, no, que digamos que esa es como la parte sensible y luego viene la parte de comedia donde dice, ok, quiero hacer toda esta lista de deseos, pero mi única condición es hacerla con mamá y papá y mamá y papá se llevan del chongo, no. Entonces, a Enrique que está viviendo, pues, su plenitud en la vida, de repente vienen y le mueven también el tapete, entonces ahí es donde se arma la comedia y el caos y todo este rollo que está en la circunstancia, no, que eso es lo bonito y la delicia de esta peli. Y para ti, ¿cómo fue, por ejemplo, ver desde lejos esta parte de la familia en la película, no, de ser como el tercero en discordia ahí, pero que también ve cómo ellos se quieren tanto, no, y luchan por el otro punto? Pues desde lejos, pero también desde cerca, es que esta es una película que a mí me invitó como a viajar adentro de mí y preguntarme muchísimas cosas. Yo crecí con padres divorciados también, pero que se llevaban muy bien y que de alguna manera esa separación tuvo que ver con el bien de nosotros como hijos y se mantuvieron con buena relación entre ellos para podernos seguir empujando, ¿no?, y demás. Y entonces muchas cosas de esta película me recordaban también a procesos personales y de otra manera hacer esta película también me hizo preguntarme cuáles son mis prioridades en la vida y dónde estoy poniendo como esas cosas importantes. Entonces, pues creo que es una película que a mí me movió no solamente como profesional y como artista, sino también como ser humano y que creo que a partir de ya veremos también, de alguna manera, soy una mejor persona. También me gustaría preguntarle sobre la importancia del cine familiar, ¿no?, porque de repente pensamos, va a estar aburrido, no hay comedia, qué hueva, ¿no?, pero y también verlos en personajes, pues, familiares, ¿no?, vienen de series muy exitosas donde se abordan las narcoseries y este tipo de cosas y verlos en otros roles, pues también como que descansamos un poco de sus personajes tan fuertes y los vemos en otras facetas, ¿no? De eso se trata, ¿no? Yo creo que ser actor y los tres aquí nos caracterizamos por eso, por estarnos retando todo el tiempo por querer crecer como artistas, de cambiar, de modificarnos, de entregarles otras cosas al público y de establecer dinámicas diferentes. Mucha gente decía, no, voy a ver al Chema y a Mónica Robles, van a ver otra parte de nosotros que no conocen y creo que se lo debemos al público también, ¿no?, poderles contar una historia en la que toda la familia pueda ir, pueda aprender, pueda pasársela bien. También, como dices, yo no creo que esté peleado tener un momento de conciencia y de lagrimeo al mismo tiempo que te la pasas increíble, ¿no?, entonces, y que te ríes. Entonces, hacer un cine así creo que es muy importante que pueda mezclarse todas estas cosas. ¿Y es complicado hacer este cine? O sea, ¿si a usted les costó o es más de disfrutarlo y más de que fluyan la situación en la película? Yo creo que lo difícil está en el guión, o sea, más que en la realización, porque la verdad es que fue una delicia y siempre trabajar con amigos y con gente que respetas, admiras y quieres, es muy fácil, ¿no? El tema está como en el guión, como encontrar un guión así redondo, que tenga su comedia, que va a divertir y que va como a saciar esa parte, ¿no?, pero que tenga también la parte donde, pero me va a dejar, sí, te va a dejar, porque tiene como esta onda sensible donde se tocan temas universales y temas que vale la pena ponerle atención, pero me va a llegar, sí, es una película entrañable. Entonces, es una película como completamente redonda y muy pocas veces hay una película 100% familiar con todos estos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran producto y al contrario, o sea, yo creo que fue divertidísimo y un agasajo trabajar, digo, con Fer otra vez, primera vez con Eric, pero me quedo con la espinita de seguir trabajando más y Nano y, bueno, todos, porque hay un gran elenco, ¿no? Está Paco Rueda, está Estefania Ahumada, está Mariana Burelli, está Rodrigo Cachero, Ariel Levy, Arturo Barba y, no sé, muchos más, ¿no? Ya los vamos a despedir, pero antes me gustaría que cada uno me dejara un mensaje o nos dejara un mensaje a la gente de Rosa Distrito sobre la diversidad de la libertad de ser, de pensar, ¿no? Somos un blog que abandera eso y, pues, qué mejor que tenerlos ustedes para que nos cuenten sobre la libertad de ser, ¿no? Pues yo creo que es importante, yo creo que estamos en un punto donde tienes que ser tú, donde ser tú y ser original y sacar, pues, todo lo que traes adentro, pues, ahora sí que es lo cool, ¿no? Yo, como dice Mau, creo que el ser único en este momento es lo que puede sacarnos adelante, el que cada quien, con su libertad, con quien es, valorándose a sí mismo, te tome de las manos de los otros, con todas nuestras diferencias, puede hacer que este país avance y este mundo en general. Es momento de ser quienes somos, no esperen la mañana, háganlo hoy. ¿Y el anuncio de la película de 2 de agosto, verdad? No se pierdan, ya veremos este 2 de agosto. En todos los cines de México, no se la pierdan, se van a divertir. ¡Ya veremos! ¡Gracias! ¡Gracias!